He hei, bienvenido a mi canal, soy mi canal, soy mi canal, soy mi canal, este es el capítulo número 16 de Shigurashin no Naku Korone 2020, vamos a ver cómo van a continuar este anime, ya saben cómo es el formato del canal, el anime transparente, si no hay problema de copre, los dos títulos lo pueden leer y lo dicen que me ayudan, dura 23, 40 segundos, te tienen otras 5 nomas o no menos, solo los sincronizan y ya está, y nada, ya saben que si quieren eso lo pueden ver en los comentarios, como se lo me, en Monogatari, Chunibyo, Singeke, Vistar, Jukzu, Kaisen, Kumo, Desugan, Nika, Kintijisa, Recero, Slime, Musoku, Tensei, Shigurashit, Oradoras, Akurozado, Yamada, Kundalmachi, cualquier anime que esté viendo y los solos para este episodio son para Kumisenpai, Marco, López Arda, Yantia, Uyabedra, Chizu, Luminamundo, Erika Lima, Pablo Martínez, Fan de Kumisenpai, Trent, El Bigote, Cineiro, 91, Preyansaki, Darwey23, Tanjirozama, Anos Goldiegor, Darangel, Pedrini, Mr. M, hasta XF, Kerry69, y, 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 ¿dónde está Coso? Francisco González y La Banca, que me vieran saludos, espero que disfruten este episodio y vamos a ver qué tal, cómo sigue esto, vamos a ponernos al día y nada, ya les conté muchos videos que me estoy quemando, se me está saliendo la piel y como hoy empezó a salirme la piel después de una semana que me quemé, dije, bueno, ya estoy para grabar, aunque se me salga la piel y se me vea como un asco, pero igual ahora sí, empezamos en 3, 2, 1, y ya, que tengo que ponerme al día rápido ¿qué habían pasado? estamos en el último, en el último intento, ¿no? que habían matado a todos como 30.000 veces opa, más 18, ah no, fiebre, pensé que estábamos viendo una escena de sex no sé si está drogada, o ella es la mala, o es, o esto es muy raro todo esto es muy raro, es muy más 18, y más porque son niñas y más y más ¿Por qué siento que va a venir un susto ahora? ¿Por qué siento que va a venir un susto ahora? ¿Por qué siento que está clavada? No me digas que está clavada. Siento que está clavada. No, bueno. Yo pensé que le habían clavado sus manos y sus piernas a la cama. No, no. Solo está cortada. Creo que la de Satoko fue la de más miedo. Me encantó. Fue la más turbia de todas. Empieza el ritual. Hace eso. La cortó. Las habló antes así como amigas. Muy turbio todo. Me encantó. No sé qué habrá pasado en las anterior temporadas. Pero no sé. Rika. ¿No podría intentar matar al malo? O sea, al que tiene la maldición. O sea, en realidad no. Porque se pasaría la maldición, ¿no? Como Keiichi que mató y se le pasó a él. No, no. Mejor no. Como me encanta la del opening. ¿Por qué de la temporada pasada? Porque también lo pondría primero en esta temporada. Ya está cortada. Está toda cortada. Encima lo peor es que se despertó y está vacío. O sea, ¿qué pasó? En realidad debería estar muerto. O sea, tiene todo para afuera. ¿No? O sea, por desangrarse, ¿no? Me voy a tener los intestinos ahí. Se le puede ver. El entrenador me hizo inyectarme. ¿Cómo? Esa pista que nos acaban de dar. El entrenador, el otro, la hizo a Satoko inyectarse. ¿Cosas? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa información que nos acaban de dar. Seguramente cosas pasadas. Esto está lleno de mi piel. Debes morir y Satoko se transformará en una nueva, ¿no? Va a venir con un hacha, con un cuchillo, una motosierra. Ah, no, con el palo ese. Ah, y el dolor que debe ser cuando te impacte eso en la cabeza. Y, o sea, si no te mata, ¿no? O sea, si te mata, bueno, te moriste. Pero el dolor de recibirlo, no morir y volver a recibir, uff. Ay, peor, porque se lo da en el pecho. Pensé que se lo iba a dar en la cabeza y listo. ¿Por qué se está volviendo esto muy raro? En deseo irse. Ah, o sea, en la cabeza. Tres temporadas la rompió y pasó el tiempo. Y después de pasar el tiempo, salió de Hinamizawa y de repente volvió a pasar. Esta temporada significa que está volviendo a pasar todo porque nos había pasado el tiempo. Había roto y de repente de nuevo empezó a hacer todo. Oh, listo, ya entiendo el comienzo de esta temporada. Ya entiendo. Listo, listo. Eso era la pequeña duda que yo tenía. Era como, ¿por qué está volviendo a pasar esto si ya había sido un final cerrado? O ya había terminado con todo. Ok, ok. Esa es la vuelta que le dieron. Bueno, me gustó, me gustó. Me gusta el color rojo. El tono de rojo que le dan. Está más muerta rica. Está más muerta. Está más muerta. Está más muerta. Está más muerta. Qué feo, encima morir así en sufrimiento. ¿Por qué no puede ser muerte rápida? Como las del tiro en la cabeza. Está más muerta. Está más muerta. Está más muerta. Sí, o sea, se despertó y ya estaba drogada, ya estaba hecha mierda, o sea, no tuve ni oportunidad. Este episodio está muy turbio. Demasiado. Y después preguntan por qué audio. Y después preguntan por qué audio a Satoko si tiene el pasado más... El peor pasado. Acá es sacarle las tripas a su amiga. A su mejor amiga que era su hermana. Y le acaba de arrancar las tripas. Está bien, sí. Esto no se sabía de antes, o no sé. Pero igual. ¿Cómo la quieren? Me da igual si está siendo controlada por Shirozama y su puta madre. Acá arrancar las cosas. Mion y todo esto no hizo tan mal controlado. Y la Gion tampoco. Y Rena tampoco. La peor es esta. Keiichi, bueno, sí, reventaba cabezas. Pero reventaba cabezas. Tiene un problema Keiichi. Cuando él agarra la locura, revienta cabezas. Siempre agarra un bat. ¿Qué es con mi piel? Si me vieran la espalda, soy una agartija. Para mí eso es lo mejor que tiene Satoko. Su risa. Su llanto. Ah, la rica grande. No. ¿Por qué ahora Hinamizawa es tan... ¿Bonita? No, no, no. Hinamizawa no es, ¿no? O sí. O es su sueño. O es un mundo perfecto de Hinamizawa. Me gusta más grande. O sea, de grande se ve muy linda. O sea, de grande se ve muy linda. O sea, de grande se ve muy linda. A ver, llame a pandilleros a tus compañeros del club. ¿Podés dejar de sacarle las tripas a tu amiga? La puta madre Nos están dando una imagen re bonita Y de repente Sí, se nota Quiero vivir contigo Mientras te estoy matando Esto es muy turbio Demasiado El último En la otra dimensión En Hiramizawa hay otra línea de tiempo Está muy cerca Porque siento que va a pasar de nuevo lo mismo Oh, Gion Que linda que está Y la veo ahí chiquita A ver ¿Cómo todo esto puede terminar mal? Pensemos ¿Qué asco me da a tocar? Pero ponete eso Que no sos exhibicionista Más tarde Es una charla muy importante Yo creo que para mañana o pasado Ya va a estar bien Encima no estoy todo caliente Y rojo Se nota que estoy rojo No quiero decir nada Ahora que se viene Otra vez con el color de este rojo O sea Que miedo Mion Que linda que sos Con ese vestido Y la ropa y todo Gion Digo Me van a pasarme un rastrillo por la espalda Lo dije en cada reacción que grabé Pero igual Todas las muertes Es que sí Me falta a mí ver dos temporadas Pero igual Es que yo soy muy cabezadura Yo no podría amar a Hina Misawa O sea Aunque esa sea la solución No lo podría ni fingir Porque por todo el odio Que le tendría al pueblo O sea Por toda la línea de tiempo Los odiaría mucho Ya empezaría Ni siquiera A resolver O sea Empieza la línea de tiempo O cuántos días quedan Para el festival Bueno Esos días Hago lo que quiero Ya está No entendería ni resolverlo Ya Me quedaría viviendo en el bucle Y todos los bucles Haría algo diferente Entender a escapar de la ciudad Destruir cosas Robar Pero por lo menos Se pudo liberar Y decir todo lo que quería No me da confianza Siento que va a volver A saltar de tiempo Esto es lo que pasó En la primera línea temporal Acá donde Keiichi No debería empezar A ver Lo de De que había un asesinato En Hina Misawa Sion y Mion No El tío no volvió Ok Sion y Mion El festival ¿Cuántos cientos de veces tendrá que haber hecho ese baile? Si Si ahí está Keiichi Hechos dos juntos No sé Vas que va a pasar algo No confío Faltan un episodio Queda un episodio más Le van a pegar un tiro O algo va a pasar Va a venir un loco Como el otro Y va a matar a todos Algo va a pasar No confío Qué lindo que está mi pelo Ahora que me di cuenta No Va a empezar a matar Ya siente que algo Siente que va a pasar algo malo Ella ya lo sabe Ella dice Acá hay gato encerrado Algo va a pasar Esto no es normie Esto no es normal No es normie Va a pasar algo malo Y lo sabemos todos Más que nada Porque hay más episodios Y me queda uno más por reaccionar Qué lindo está mi pelo El pedazo de piel Que me acabo de sacar Esto es mi piel Miren lo que grande Que es Pero caete Qué buen ending Qué buen ending A ver Siguiente episodio Cómo se llama Nekodamadashihen Parte 4 Si el nekomadashihen Y nada Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Y pidense Me quedan Alguna reacción De esta temporada Y nos vemos En el siguiente episodio Matane A ver Y nos vemos